¿Qué es el Cátedra Médica? Buenos días, buenos días. El tema del cuidador está sobre el tapete estos días, sobre todo porque ha habido una, desde la pandemia hasta acá ha habido un incremento en lo que es el reporte de casos de personas que, bueno, se sienten con síntomas de depresión, se sienten con lo que, bueno, vamos a hablar de eso más tarde sobre el burnout. Entonces, está sobre el tapete, está sobre el tapete. ¿Qué se considera cuando hablamos de cuidador? ¿Cómo nosotros podemos, o sea, cuando hablamos de esta figura, cuidador, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un cuidador? Un cuidador es una persona que, como bien dice la palabra, cuida de una persona que padece de algún tipo de enfermedad psiquiátrica, neurológica, sobre todo las neurodegenerativas. Sobre todo suele ser un familiar que de repente tiene que encargarse de su madre o de su abuela, quien ha sido diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, por dar un ejemplo. Entonces, eso se convierte en un trabajo de tiempo completo. Eso se convierte en un trabajo de 24 horas. Entonces, a raíz de toda la problemática que trae, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la persona comienza, tiene que renunciar, tiene que hacer una serie de sacrificios en su vida personal. Entonces, se comienzan a presentar luego una serie de síntomas en esa persona que hay que tratar. Eso es lo que consideramos un cuidador. Entonces, el cuidador habitualmente forma parte del escenario familiar. Habitualmente es un miembro de la familia. En la mayoría de los casos, sí. Algo que sucede mucho en República Dominicana, y es con lo que más me he topado, por poner un ejemplo, diagnostican a la abuela con Alzheimer, o a la madre con Alzheimer. Hay una serie de hermanos, le toca a uno de los hermanos, sobre todo a una de las mujeres, que son las que, lamentablemente, estadísticamente, las que más le toca ser cuidadora. Le toca a una. Entonces, a esa le dejan toda la carga. Tiene que quedarse en la casa todo el tiempo con esa persona, porque una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, necesita su previsión constante. Después que llega, por ejemplo, después de que pasa deterioro leve, deterioro cognitivo moderado, ya necesita su previsión constante. O sea, hay que decir que es 24 horas en la casa con esa persona. Entonces, tienden a abandonarlo. Suele ser un familiar porque es lo más barato. Ah, por tema de costo. Por tema económico, sí, claro. Porque tú contratar a una persona que te cuide a alguien, primero, lo que realmente necesitas es una enfermera especializada. Claro. Y una enfermera especializada puede salir bastante cara. Usualmente se buscan personas que pueden cuidarte tu familiar por un par de horas, o en horas, lo que se considera horas laborales, pero usualmente recae sobre un familiar. En el caso del cuidado de enfermería, y ese cuidado de enfermería que puede ir desde una enfermera auxiliar para acompañamiento, para el tema de los medicamentos y cosas, hasta enfermeras quizás ya más especializadas, puede ir, y esto, óiganlo bien, señores, lo que significa el tema costo. Pero cuando un paciente requiere un cuidado permanente en su casa, podemos estar hablando entre 70 y 100 mil pesos mensuales, solamente lo relativo al cuidado de enfermería. ¿Por qué? Porque las enfermeras tienen unas tarifas que son, pues, muy justas, naturalmente, e incluyen turnos de 8 horas. O sea, una enfermera se queda la noche, ¿verdad?, a partir de las 9 de la noche, que llega normalmente de otro trabajo, pero ha estado en la mañana hasta la tarde, y de la tarde hasta las 9 de la noche, otro turno. O sea, tres turnos normalmente cuidando a una persona, pero vamos a suponer que no, que el caso lo pueden asumir dos personas. Estamos hablando, entonces, quizás, de un tercio menos, unos 60 mil pesos sería el costo del cuidado de enfermería para personas que necesitan una atención permanente, como es el caso de esas enfermedades neurodegenerativas. Hablabas del Alzheimer, pero el caso, por ejemplo, de los pacientes de Parkinson, también es un tema. Puse el Alzheimer porque es el más frecuente, es el que la gente, las personas entienden mejor, pero sí, puede ser cualquier enfermedad. Los pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que ya están bastante avanzados. O sea, todos los pacientes, el paciente, por ejemplo, que tiene un trauma vertebro medular, que tuvo un accidente de tránsito y quedó cuadripléjico, no puede utilizar las manos, no puede utilizar las piernas, para higienizarlo, para hacer todo, necesita de un cuidador. Entonces, esas personas, hoy, en cátedra médica, tienen que prestar mucha atención porque estamos hablando de cómo cuidarlos a ellos. Entonces, ¿por qué razón hay que cuidar al cuidador, Alejandro Maríñez? Porque se presentan una serie de situaciones que, primero, mira, por seguir con el ejemplo del Alzheimer o del Parkinson, por ejemplo, trae mucho trastorno del sueño. Una persona con Alzheimer duerme menos en promedio que una persona neurotípica, por usar una palabra. Y una persona que tiene también la enfermedad de Parkinson, su vele, tiene el trastorno del sueño. Entonces, son personas que, incluso por la noche, van a necesitar que lo supervisen. Fácilmente, una persona con Alzheimer se te despierta a las 3 de la mañana, como que son las 3 de la tarde. Hay que estar atentos. Y va y te abre la cocina. Entonces, tener una persona que te hace una misma pregunta 7 y 8 veces, desgasta. Tener una persona que quiere salir de la casa, que no puede, que le grita a las personas por la calle, me tienen encerrado, me tienen encerrado. Eso cansa. Entonces, eso va creando en el cuidador incluso sentimiento de culpa porque comienzas a tener sentimiento y pensamiento negativo con relación a la persona que está cuidando. Se quillan con el que están cuidando. Se jartan. Se jartan. Se jartan. Eso desgasta mucho. Si usted es un cuidador y nos está escuchando en este momento, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Llámenos, cuéntenos cuál ha sido su experiencia como cuidador y el licenciado Alejandro Mariñez estará aquí dándoles recomendaciones para que usted aprenda a cuidarse, aprenda a cuidar también de su salud porque es importante. Y si tienen anécdotas, si tienen alguna experiencia que quieran compartir con el público de cátedra médica, pues también háganlo porque esto es muy enriquecedor. Esto es el día a día de la gente que tienen un enfermo crónico en su casa, que tienen un paciente que permanece bajo su cuidado, su supervisión las 24 horas del día. Así que vamos a estar en contacto con la gente a través de nuestras líneas telefónicas y a través de las cuentas de YouTube. Ahí también pueden hacer sus preguntas. Alejandro, son dos noticias fuertes de golpe para el cuidador. El diagnóstico de una enfermedad imposibilitante de un familiar cercano y ahora yo debo pasar a una posición en la que no puedo ser productivo, en la que debo estar 24-7 cuidando a este familiar. ¿Cómo manejar emocionalmente esto? O sea, es un cambio de vida drástico y dos noticias fuertes para una persona. ¿Cómo manejarlo? Cuando una noticia como esa cae en la familia, en realidad la familia cae en duelo. Nosotros, por ejemplo, en el grupo donde yo trabajo en cognitiva, ofrecemos ese servicio de informar a los pacientes sobre qué esperar de la enfermedad, ayudarlos mejor a organizarse, a no dejarle la responsabilidad a una sola persona. Porque, bueno, ahí reside el problema, Lizania. Cuando le recae toda la responsabilidad a una persona. Se hacen los locos los otros. Eso es lo que suele suceder, los demás se hacen los locos. Porque en realidad es una situación muy difícil. Entonces, hay que enseñarles a controlar el tiempo, qué esperar sobre todo de la enfermedad. Lamentablemente, hay enfermedades, vuelvo al Alzheimer o vuelvo al Parkinson, donde se espera que la persona vaya deteriorándose. Entonces, se le dice, mira, puede pasar tal cosa, puede pasar tal cosa. O sea, ayudarles también a las decisiones que deben de tomarse en el hogar. Sobre todo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la vida real. Un familiar que cuida a una persona con Alzheimer. El tanque de gas está encerrado afuera, ¿verdad? En una cosa de hierro, con verjas de hierro. La dejaron sola por un momento. Ella quería cocinar. Estaba cerrado el tanque de gas porque siempre se cierra. Nada más se abre cuando se va a cocinar. Y ella no podía abrirlo. ¿Tú sabes qué hizo? Le pegó la manguera del tanque. Por suerte, el familiar estaba abajo, se dio cuenta, pudo resolver rápidamente, pero eso fácilmente pudo haber degenerado en una situación crítica. Entonces, hay que tomar una serie de pasos en el hogar, en lo que herramientas que son peligrosas, como cuchillos y tal, el tanque de gas, la estufa, ponerlo de cierta forma que sean inaccesibles para esa persona. Entonces, son una serie de ideas que, como tú dices, el impacto de, bueno, la mayor queja en este tipo de enfermedades neurodegenerativas es el cambio de personalidad. O sea, mi mamá está cambiando. Mi mamá no es lo que era. Mi mamá se comporta de una manera de la que nunca se había comportado y en sano juicio nunca se hubiera comportado de esa manera. Eso genera duele. Claro. Y eso se trata. Y lo segundo es que, como cuidador, de repente, esta persona se ve en una situación en la que tiene que hacer sacrificios en su vida porque, bueno, ella no puede trabajar. Sí. Se pasa la mayor parte del tiempo observando, vigilando a esta persona. Hay enfermedades que llegan a un punto donde la persona se vuelve paranoica, se pone violenta. Entonces, eso genera un estrés muy grande y genera sentimiento de culpa, como mencioné anteriormente. Entonces, son dos impactos. El impacto a corto plazo, que es el duelo. Sí. Y el impacto a largo plazo de tener que sacrificar. El agotamiento. El agotamiento, exactamente el estrés. Adelante, doctor. Alejandro, hay algunas órdenes religiosas. Están las órdenes de las carmelitas, de las mercenarias, que se dedican como una labor de misericordia a realizar este trabajo. ¿Eso existe? ¿Está teniendo algún impacto? ¿Todavía las podemos encontrar? ¿Una persona puede recurrir a ellas? Bueno, eso tiene tanto impacto que es la primera vez que yo escucho sobre eso. Por lo menos yo que trabajo con eso. Estamos hablando de que ha ido bajando mucho. En el año 78, en el cuatrenio 78-82, lamentablemente las órdenes de las religiosas, las monjas, se sacaron de los hospitales y eso generó, pues, yo pienso que más perjuicio que beneficio. Pero ciertamente que entre las religiosas existe la tendencia de formar grupos de apoyo, pero lamentablemente cada vez es menos. De hecho, ya entre la vocación a las misiones sacerdotales, la Iglesia Católica, y, digamos, a entrar en estas organizaciones cada vez es menos. Por lo tanto, esa labor sigue quedando en manos de los familiares. Sin embargo, yo creo que el papel que juega, por ejemplo, en las comunidades, donde hay personas que cada vez va creciendo más este fenómeno, el problema de las enfermedades neurodegenerativas, ha dado espacio a una profesión que es el promotor de salud, que es el cuidador ya desde el punto de vista como profesión, que ya es otra cosa. Pero cada vez es menos, Roberto, la presencia de estos colaboradores, de estas organizaciones sin fines de lucro, que se dedican, que toman un par de horas para ir a un hospital, para un hogar de ancianos, ofrecerle este servicio. Cada vez es menos. Entonces, sigue cayendo en manos del familiar, y entonces ese es el componente quizás más deleterio del problema, que no es un trabajo remunerado. Entonces, tiene una carga de un componente personal y una profundización del tema del empobrecimiento. La persona se siente estancada, la persona se siente culpable, se siente estancada sobre todo porque no puede llevar una vida normal. Claro. Hay personas que se quejan, miren, mi familia, y eso es algo que yo escucho con mucha constancia, para que me cuiden a mi mamá una hora o dos horas, o sea, es rogando prácticamente, porque no se despegan, la familia se despega. Entonces, eso se trata a nivel sistémico, a nivel familiar. Va a pasar tal y tal cosa, la persona va a necesitar tal y tal apoyo, que se dividan por lo menos las horas, si alguien puede en la mañana, otra persona pudiera en la noche, porque si no hacen esa organización de tiempo, y si la persona tiene que estar observando a ese familiar, o esa persona con ese deterioro cognitivo durante todo el tiempo, va a tener problemas de todo tipo, de toda índole, no solamente problemas psicológicos, sino que también presentan problemas físicos, fisiológicos. Porque dejan de atenderse, dejan de ir a sus citas médicas, dejan de ir a chequearse. Exactamente. Y tienen que echarse encima a una persona que tiene un peso que ellos no pueden manejar solos, por ejemplo. Tienen las lesiones de espalda. ¿Cuáles son las principales, digamos, las principales consecuencias que tiene el cuidador en la República Dominicana? ¿De qué sufre habitualmente en el plano, digamos, de la salud mental, que es lo que tú manejas, Alejandro Maríñez, hoy psicólogo, clínico, hablando de vamos a cuidar al cuidador? Usted hablaba al principio de la depresión. Los síntomas depresivos son los que más nos preocupan a nosotros en el contexto del cuidador, porque son los que más se presentan. La mayoría de las escalas de burnout, de cuidador, contemplan los síntomas de depresión. Entonces, como bien había dicho usted, la depresión es la principal causa de suicidio. Usualmente detrás de suicidio hay una persona con depresión. Y entonces la depresión también tiene otro problema, que cuando una persona tiene depresión o tiene síntomas depresivos, también se reduce mucho su capacidad de poder cuidar del otro. Porque ya no, bueno, la depresión o los síntomas depresivos vienen con una serie de factores cognitivos también que reducen el nivel de atención, por ejemplo. Reducen el nivel de memoria. Muchas veces se presentan trastornos de sueño, porque como mencioné anteriormente, esta persona con Parkinson o con Alzheimer se despierta por la noche y hay que supervisarlo en la noche. Eso es un sueño que usted pierde. Y usted sabe la importancia que tiene el sueño sobre la cognición y sobre la salud en el sentido general. Pero sobre la salud. Entonces los síntomas depresivos, el estrés, los síntomas depresivos son una cosa a la que nosotros a nivel de salud mental nos enfocamos más. Alejandro, yo quiero que como tú manejas muy bien este tema del cuidador, la gente que nos escucha quizás entiende que el cuidador solamente está ahí para supervisar, observar lo que está pasando con el paciente. Pero hay una serie de funciones que debe cumplir. El doctor García mencionaba, a veces se tiene que tirar este paciente encima. Entonces háblanos de todas las funciones que tiene un cuidador en este papel de estar pendiente del paciente que necesite ese cuidado. Excelente pregunta. Lo primero, como he mencionado anteriormente, tiene que controlar el ambiente. Procurar que esta persona no tenga acceso a elementos peligrosos o no pueda hacer lo que yo te dije, por ejemplo, de querer abrir el tanque de gas o de prender la estufa. Porque es lo que más suele ocurrir. Es lo que más suele ocurrir. Que esta persona quiere cocinar, esta persona quiere hacer algo en la cocina, pero se le olvida el fuego, pum. Entonces, ya es un caso muy repetitivo. Controlar el ambiente. Ese es uno. Lo segundo, y una de las cosas más difíciles, sobre todo en algún tipo de deterioro como Alzheimer, es convencer a la persona de que se tome la pastilla cuando se la tiene que tomar. Tiene que estar pendiente de la medicación. A veces, bueno, si una persona pudiera pensar que cuidar a alguien con este tipo de trastornos, este tipo de enfermedades, es fácil. Tal vez porque el deterioro cognitivo es leve, ¿verdad? La enfermedad está comenzando. Pero después llega un punto que hasta para eso se hace difícil. A mí me hicieron una anécdota el otro día de que en una limpieza, el familiar encontró en una cajita todas las pastillas. No se la estaba bebiendo. Las escondía. Se la metía en la boca, pero no se la tragaba porque tienen una inteligencia para una cosa. Son muy creativos. Son muy creativos para algunas cosas. Vamos a ver qué dice la gente, Alejandro. Bueno, hoy hablando sobre el cuidado del cuidador. Vamos a ver qué dice la gente. Adelante, buenas. Buenos días. ¿Cómo están ustedes distinguidos? Muy bien. ¿Y esa distinguida dama cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Adelante con su pregunta. Fede Antonio Batista, el gol de los Pina. Miren, específicamente me quiero referir a algo que trataron sobre sacar la monja o la religiosa de los hospitales. Miren, no quiera ustedes saber el daño que se le ha hecho a este pueblo, a las clases humildes, a los de abajo, haciéndoles eso. Yo recuerdo, yo soy de La Vega, yo recuerdo que en el año 1978, cuando inició el gobierno de Silvestre Antonio Fernández, mejor conocido como Guzmán, el primer ministro de Salud Pública de Guzmán fue Sol de Vila y le recomendó al presidente esas, le dio esa sugerencia, que sacara la monja. De ahí en adelante, eso ha sido un caos. Yo recuerdo que cuando mi mamá me llevaba al hospital, cuando yo estaba pequeño, había un salón grande y después que a uno le hacían los análisis, esa monja, esperaban a uno con un vaso de avena y un pan, porque uno había llegado del campo y no se había desayunado. Pero eran fundas de medicamentos que le daban a los pacientes. Administraban la cosa bien, yo he soñado siempre de que algún día vendrá un presidente que tomará esto en cuenta y que le dará la administración a las religiosas de los hospitales. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias a usted por su llamada y su comentario. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también puede escribirnos a través del chat en nuestra transmisión en vivo en el canal en YouTube Rumba FM. Alejandro Mariñez, psicólogo, el tema de cuidando al cuidador es básicamente por la creciente los crecientes números que tenemos de personas que el ser humano hoy vive más y al vivir más pues entonces empieza a desarrollar enfermedades que antes no se veían porque la gente tenía una expectativa de vida que da hasta los 50 60 años hoy tenemos países que los seres humanos se trepan en 80, 90 años como si nada y entonces aparecen esas enfermedades neurodegenerativas tú decías que la depresión es una de las condiciones que más sufre el que cuida a una persona que está con trastorno neurodegenerativo Alzheimer un paciente con un traumatismo una lesión que lo incapacita para moverse etc. entonces Alejandro ¿cómo se maneja este cuadro donde tú tienes que el cuidador termina siendo entonces otro enfermo? lo que sucede como había mencionado anteriormente le toca a esta persona estar 24 horas prácticamente cuidando a esta persona con este tipo de condiciones entonces lo ideal sería que el cuidado sea compartido entre varias personas y que esta persona pueda seguir viviendo su vida es muy triste tuve una persona de 30 o 40 años por ejemplo que se considera joven tener que dejar de trabajar por ejemplo un ingreso que es un ingreso que se deja de tener a veces se estancan a nivel profesional o tiene que renunciar a la universidad entonces no puede salir ya no tiene ese la vida social de esa persona la red social es súper importante yo me refiero que la vida social de esta persona el cuidador que él es exclusivo para esa persona prácticamente desaparece no puede ir a la iglesia no puede ir al cine no puede tener un novio si tiene hijos pues los hijos están quedan en un segundo plano prácticamente el marido probablemente la vote o si es el caso de un hombre que quizás son los menos la mujer o sea se trastorna toda la dinámica exactamente pero en específicamente en el cuidador que termina siendo entonces un paciente psiquiátrico porque no puede con tanta carga entonces el escenario en ese en esa familia entonces como se torna esa persona tiene que seguir cuidando su familiar aunque esté sufriendo lo que esté sufriendo eso es lo que yo he observado eso es lo que me he topado a nivel de de los pacientes que he visto Roberto la fuente mira la característica o la figura la figura más clara de lo que pasa con esta persona en todo el sentido de la palabra se da en el campo en el campo y tú verás porque yo te voy a decir la figura ahora porque la mayor parte de los cuidadores son las mujeres que se encargan de cuidar al compañero de vida a su esposo durante una larga enfermedad en el campo dicen lo siguiente cuando el marido se muere en esta circunstancia la mujer se pone culona quiere decir esto al fallecer ya la persona a los dos tres cuatro meses que esta persona comienza a vivir su vida comienza a alimentarse comienza a tener contacto con la sociedad va respirando otra cosa se le quita el problema mental se le quita el problema físico se le quita el problema del sollo se le quitan todos estos problemas que se o sea que se dan entonces en este sentido hay que se ayuda algunas políticas de estado de poder realizar las redes de apoyo social para contribuir colaborar la sociedad colabore al cuidado de estas personas partiendo del criterio que nosotros estamos de frente a esta situación yo tengo ya 68 años partiendo de eso lo hay existe ustedes están insistiendo los psicólogos con este aspecto de insistir siempre se insiste porque claramente por ejemplo hay otros países como Estados Unidos que tiene sus sus asilos y que es para una persona de Estados Unidos totalmente normal es lo más normal eso tú lo ves en todas las películas a nivel de la cultura llevar a su familiar a un asilo y esos asilos tienden a ser públicos son instituciones públicas porque en República Dominicana hay asilos privados pero son bastante caros para una persona promedio para una persona bueno siempre las clases los estratos sociales bajos son los que más sufren este tipo de cosas no pudieran acceder a este tipo de servicios entonces que ellos sepan asilos hay hogares de ancianos hogares de ancianos San Francisco Díazis hay hogares de ancianos pero no son no son lo suficiente para la demanda y es el problema del que bueno del que ustedes conversaban al comienzo del programa siempre hay poco hay mucha hay mucha oferta hay poca oferta hay mucha demanda ¿verdad? que es lo que sucede a nivel a nivel clínico a nivel psiquiátrico donde tú tienes un personal muy reducido para tanta demanda entonces al final sucede lo mismo no sabes dónde lo llevar no lo puedes llevar a un asilo privado porque no tienes el dinero tienes que quedarte con tu familiar en la casa en los campos sobre todo más como te ha mencionado entonces los hay pero son son muy pocos o son algunas ONG que también son muy pocas entonces no no son lo suficiente como para dar abasto Alejandro Maríñez psicólogo clínico hoy hablando del síndrome del cuidado del cuidador a propósito del famoso síndrome del cuidador tú podrías repetir por favor porque quizás alguna de las personas que nos está escuchando ha sintonizado un poco tarde ¿cuáles son esas características que tú mencionabas al principio del programa que caracterizan a una persona que está con la fatiga propia de estar 24-7 cuidando a una persona que está imposibilitada que está inválida que tiene una enfermedad tipo Alzheimer que que su abuela que su madre que su padre tiene una enfermedad de Parkinson y que depende totalmente de ser cuidada y le toca a esa sola persona le toca a esa sola persona hay varios síntomas que son que son lo que usualmente se estudian en las escalas que miden este tipo de síndrome lo primero es sentimientos depresivos o eso se refiere pensamientos negativos son pacientes que están estresados son pacientes que están estresados ellos se convierten en pacientes exactamente el que cuida al enfermo se convierte en un paciente está estresado está estresado puede presentar problemas de sueños el insomnio es una de las características es una de las características también sentimientos de culpa hay que comienzar cuando el sentimiento de culpa es como uno de los primeros síntomas que comienzar porque y tienen un truño la 24 del día o sea es tan irritable porque es que comienzan a tener sentimiento negativo hacia la persona que están cuidando y entonces eso genera un sentimiento de culpa porque bueno es que me saca de mi casilla entonces le grito pero sé que no debo de gritarle porque tiene una condición que no es por ella o no es por él pero entonces sienten esa culpa ahí comienza más o menos el síndrome del bonado del cuidador específicamente porque el síndrome del bonado también se extiende a otras cosas el del cuidador consentimiento de culpa entonces trastorno físico puede ser que esté presentando trastorno del apetito trastorno del apetito pérdida de peso son personas que tienen pérdida de peso todas estas características y entonces todo esto hace que finalmente el que está en la calidad inicialmente de ser el que provee cuidado finalmente terminaría siendo parte del problema porque termina entonces siendo una persona que requiere atención médica médica física y también médica en salud mental psicológica y todo esto yo diría que si la persona está comenzando a tener mucho pensamiento negativo con relación a la persona que cuida incluso hasta el punto de querer hacerle daño creo que es el momento de buscar ayuda creo que es el momento de buscar ayuda y ahora que mencionas eso Alejandro estos cuidadores pueden llegar y con relación también a lo que mencionaba el doctor Lafontaine hace un momento estos cuidadores pueden llegar a desear la muerte de ese familiar que están cuidando si claro que si eso es muy común eso es muy común mi abuela mi abuela lo vivió con mi abuelo que ya quería que estaba desesperada porque mi abuelo puso una condición tenía Alzheimer y luego puso una condición ya de cama que para mi abuela era algo muy muy difícil incluso a pesar de que ella tenía tenía su red familiar que le ayudaba y ella comentaba eso que se sentía culpable de pensar que ella quería que ya pero entonces ahí viene el asunto eso se trata hay que tratarlo y hay sobre todo Alejandro y a la gente que nos sigue que puede llamarnos puede hacer sus comentarios 8096-829-850 8096-829-850 y la línea internacional 833-380-0062 sobre todo el aspecto que tiene que ver con la política social que deben tener los estados frente a la problemática que se genera en la sociedad las enfermedades como estas las enfermedades de tipo neurodegenerativa las enfermedades que son muy limitantes pues merecen que exista un respaldo vamos a hablar un poco más de esto vamos a ver que dice la gente buenas 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 adelante es saber de qué manera se puede prevenir el Alzheimer a corto tiempo muchísimas gracias por su pregunta él quiere saber si hay alguna manera de prevenir el Alzheimer en realidad se hacen una serie de recomendaciones pero la prevención como tal es difícil porque se recomienda es ejercicio moderado todo el tiempo una muy buena alimentación cero alcohol o una reducción o reducción del alcohol en gran medida pero como a veces es al azar hay personas a veces que cumplen todos esos requisitos y como quiera les da porque hay un factor hay un factor que puede ser genético hay un factor que es impredecible en ese tipo de casos pero siempre lo que es bueno para el cerebro dormir bien buena alimentación ejercicio moderado mantenerse siempre activo a nivel cognitivo eso ayuda muchísimo la lectura mantener siempre el cerebro como en en actividad en actividad en reto retar siempre el cerebro aprender un idioma nuevo aprender a tocar un instrumento la lectura ayuda muchísimo eso es lo que usualmente se recomienda bien vamos a hacer una breve pausa hoy hemos estado conversando con el licenciado Alejandro Maríñez quien es neuropsicólogo y hablamos sobre el cuidado que debe tener el cuidador vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más en Cátedra Médica con más en Cátedra Médica Gracias.